Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Primer tiempo, los capitanes con el saludo, Edgar Álvarez junto a Rodolfo Espinal. Arrancaba el partido, el equipo de Elvin López era el que movía la pelota, pero sería el equipo de Reinaldo Clavasquín el que llevaría más peligro. Tiro de esquina de Edgar Álvarez, el cabezazo que se iba afuera. Después, Giancarlo Vargas con el centro, la pelota pasada. Romino Orales que llegaba, la controlaba, mandaba el centro y el cabezazo por poco ahí el equipo platense. Mire usted, Geipino no había mano, le pegaba en la cabeza ahí al jugador Bernardes. Otro tiro de esquina, otro cabezazo, este era Richard Nixon. La pelota se iba arriba, no pasaba nada. Así es, lo intentaba Platense con estos centros en los primeros minutos. Conectó en muchas ocasiones, pero sin darle dirección a gol. Esta una más de estas jugadas, esta fue a balón parado. Dos cabezazos en el área. La banca de Platense, ahí tenemos a Luis Lobo que puede ingresar en la segunda mitad. Esta era otra buena jugada de Platense. El centro, había una jugada peligrosa. Así lo señalaba el árbitro del partido, pierna muy levantada. Sonny Fernández, por poco se lleva un fuerte golpe. Edgar Álvarez, mire, metía primera, metía segunda, mandaba el centro. Y casi, casi, casi hay un autogol en el rechazo defensivo. Por poco, por poco, Edgar Álvarez logra que el zaguero del equipo vida, el jugador Michael Osorio, la mande al fondo de su propio árbitro. Sí, no hizo el mejor de los contactos Osorio. Esta, una de las más claras del vida. Llegó la pelota para Marlon Ramírez, que sacó este disparo. Bien, el portero José Calderón al fondo. Se lanzaba y mire usted cómo iba a desviar este zapatazo del Machuca Ramírez. Ahí, mire. Apenas, pero el contacto suficiente para desviarla. Seguía el partido, Platense lo intentaba, Roby Norales en el centro. La tenía ahí, la posibilidad, el disparo, no pasaba nada, lo intentaba Mendoza. Final de la primera parte, 0 a 0. Platense con vida.